Música Como somos gamers, como tu el dia hoy les queremos acercar la escena de los esports Y obviamente va a ser con puros grandes Por eso el dia hoy junto a Amunet les quiero presentar a Eder Aliaga También conocido como LOL Bombastic Maestro, muchas gracias por estar acá con nosotros el dia de hoy Como empezó usted su carrera como caster? Mi carrera como caster empezó en agosto del 2016 Netamente porque hacía falta en Concepción Siempre se recorría a los chicos del relato en Santiago Y pasa que salió un evento en Inacap a mando de Mundo Pacífico Que es una empresa de telecomunicaciones Y sabes tu que yo estaba empezando recién con los streams Y dijeron que yo tenía buena voz Y me ofrecieron el trabajo Y yo lo rechacé Pero me dijeron te pagamos tanto Así empieza la buena historia Lo acepté Y apenas me subí al escenario Entendí que esto era lo mío Tenía el conocimiento del juego Y a medida que empecé a soltarme Y a también a recibir los comentarios En lo que tenía que mejorar Dije esto es lo mío Y así empecé Desde agosto en adelante A participar de eventos de la zona sur Que era donde más se necesitaba Y hasta la actualidad Competencia no hay mucha Y por eso estoy acá en Santiago ahora Para competir con los mejores Oh que grande Oye y tu primera experiencia como caster Fue terrible Fue terrible Como te comento Subirme a un escenario En donde había más de 50 personas Fue una sensación terrible Porque tú piensas Me voy a bloquear O puede que vaya a tartamudear Porque ahí hay una anécdota Cuando estás en la básica Sufrí bullying Porque la tartamudo Y si no fuera Porque en teatro después Al entrar al teatro en la media Eso si no me hubiese Ayudado tanto No estaría A donde estoy ahora De hecho muchos chicos Que están conmigo en la base Que me dicen Oye como tú estás haciendo eso Animando Relatando Si tú cuando éramos chicos Te decían el metralleta Y tú no te conozco No soy rencoroso No soy rencoroso Nunca No me he relajado Hoy Tíder Así a nivel general ¿Qué te ha parecido La escena de eSports Que tenemos a nivel local? A nivel local Sinceramente Lo que es la parte sur Te lo digo Por la experiencia Octava región Concepción Siempre fue muy lento Pero la ventaja Es que en League of Legends La comunidad de League of Legends Concepción Es muy antigua Entonces eso también Permitía de que Hubiesen muchos eventos Y que también fueran bien masivos La comunidad de la zona sur En League of Legends Es grande Y eso también permitió Que se desarrollaran Grandes eventos Como lo son Expo Game Fanatic En donde también La universidad Se coloca en la camiseta Así que yo puedo decir Que en la zona sur Por lo menos Estamos ricos En lo que es la parte De eventos de videojuegos Claro Pero yo sé que No solamente De League of Legends Vive el Homolud O sea Y también sé que en el sur Hay una buena escena de Blizzard Como han visto El tema de Heroes of the Storm Hay fanáticos Hay fanáticos Pero sin duda League of Legends Supera toda la Sí Porque yo Hay un colega tuyo También de Concepción Aulox Claro que sí Pero hombre Trabaja hoy en día En Blizzard Pero si hablamos De comunidad En la zona sur Quedan chicos Muy muy chicos ¿Por qué? Porque desgraciadamente Blizzard No se coloca la camiseta Con lo que es la parte De lo que es Chile Es zona sur En cambio En League of Legends Riot No le importa Mandar Merchandising Como ustedes lo pueden ver Acá Su figura Sus pulseras Sus colgantes Para organizar Inclusive De unos más de 50 personas Ellos están ahí Y siempre apoyando Blizzard Es muy difícil Sí Claro Entonces Este es un llamado Atención a Blizzard Para que se ponga La camiseta Totalmente Totalmente Si quieren que crezca Acá en la zona sur O en la zona centro Sobre todo Porque Estamos sinceros En Santiago Tampoco se ve Muy masivo El movimiento De lo que es Blizzard Siendo que son Una gran compañía Pero como lo vimos En un capítulo anterior O sea El LOL Está ahí siempre Con la camiseta Siempre está ayudando A todos Y es un punto Muy destacable Y lo conversaban Hace unos minutos Atrás Cierto Como yo comentaba Que Cuando hay apoyo Se puede Disfrutar De mejor forma En lo que es Este gran videojuego Siendo Que Muchos dicen O decían De que con la salida De grandes juegos League of Legends Ia a estar abajo Pasó con PlayerUnion of Battle Que pegó bastante fuerte Pero Empezó a decaer League of Legends Se mantiene Tiene más de De 6, 7 años Manteniéndose Entre los primeros puestos De la plataforma De Twitch Ahora con el lanzamiento De Fortnite Dicen lo mismo Que va a ser el momento De que League of Legends Ya esté abajo Pero yo digo que Nunca va a dejar de caer Yo también digo lo mismo Diferencia de Blizzard Que Blizzard Estuvo en su apogeo máximo Cuando salió La expansión De Ray Lynch Y después ya Con la expansión Y fue Bajando Si bueno Esto es un tema Y vale la pena Mencionarlo Tu también Participaste Hace unos días atrás En este evento De CP Digital Así es Te parece bacán Que las marcas Se pongan la camiseta Y digan Yo también voy a hacer algo Se coloca en la camiseta Claro Porque hay marketing De por medio Hay mucha gente Y es destacable En Teatro Oriente Fue bastante gente A apoyar ese gran evento Por el motivo también De que son inteligentes Los chicos de CP Digital Entregan entradas gratuitas ¿Quién no va a querer ver Una final de CSGO? De League of Legends O de Overwatch Cualquiera Entonces Están uniendo Varias comunidades Y a la vez también Entregan un buen servicio O sea Se preocupan De cada detalle Como tú comentabas En la parte online Y también presencial Yo tuve la oportunidad De relatar En los jueves Casi un mes entero Y poder ya compartir Con la comunidad Que aborda CP Digital Y en el evento Lo que más yo destaco Lo que es Como tú dices De las marcas Es que cada vez Se están haciendo Más presente Pero aún así Está muy lento todavía Es verdad Bueno Y hoy estamos de acuerdo De que al menos Se está creciendo Y las cosas van mejorando De a poco ¿Cierto Amu? Obvio Siempre Lola ahí Bueno Esports Esports La idea Es que mira Esports Pero Si ya en el 2020 En esa fecha Ya se está viendo Que se pronuncia Oye Va a haber un 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 tema olímpico De videojuegos ¿Cuánto más Acá en Chile Vale mencionar también Que hace unas Pocas semanas atrás Como 3, 4 League of Legends Riot Se ganó un Emmy Deportivo Por el tema de De la transmisión Que hubo en el mundial Pero bueno Chiquillos Ahora tenemos que ir avanzando Un poco los temas Les cuento que se vienen Grandes cosas Si bien hoy día No vamos a revisar Los productos de Razer Les dejamos la invitación Porque la próxima semana Vamos a hacer una comparación Entre la creme de la creme Y el formato de inicio Que tiene el tema Del mundo de los periféricos Les recordamos también Que sigan el concurso En nuestras redes sociales Y no se olviden De que hoy día Estamos totalmente camiseteados Porque los esports Se viven Y vamos a conocer pronto A una gran gaming house Así que ahora Los dejamos con el gameplay Que tuvo Javier Y Arena of Valor Y una interesante consola Que van a conocer Más adelante Bueno amigos de Gamers Como tú Estamos en un nuevo gameplay Pero obviamente No podemos olvidar De tomar toda nuestra energía Junto a Mr. Big Y Big Gaming Para todas esas horas Exhaustivas de videojuegos Mr. Big Energy Drink Es lo que nosotros necesitamos Y el día de hoy Estamos con un invitado Muy especial Él es Cristóbal Creador de Joybee TV Con el cual vamos a probar Hoy un MOBA para celulares Llamado Arena of Valor ¿Cómo te encuentras Cristóbal? Muy bien Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por haber venido También a ser parte de Gamers Como tú El día de hoy Y les vamos a comenzar A presentar el juego Porque ¿Cuál es la gracia Del gameplay del día de hoy? Vamos a estar justamente Revisando este MOBA Para celulares Arena of Valor Pero en Joybee TV Una consola que El mismo Cristóbal generó A través de Android Sí La plataforma de Android Entonces vamos a pasar A revisar el juego Te invito a que lo juegues Sí No importa si no Puedes rendir al máximo Pero vamos a ir viendo Y cuéntanos un poquito También de ¿Cuál es la versatilidad De poder jugar Un videojuego Con el control En Joybee TV? Aprovechando de revisar este Claro Esta es la versión Android De Arena of Valor Y un poco la gracia De nuestro producto Y la consola Joybee Es que Se puede jugar con joystick Y ya en pantalla grande En la TV En modo consola Y lo que hicimos O la gracia De nuestro dispositivo Es que nosotros Hacemos un mapping Y ustedes ven Que hoy día Ahora puedo jugar Y en el fondo Estoy moviendo El joystick virtual De la pantalla Y todo eso Se hace a través De la interfaz Que nosotros tenemos Preparada en Joybee Tenemos un mapping De botones En que cada uno Hace acciones acá Y uno puede jugar Cómodamente A distancia Con el televisor Que es otro formato Digamos Distinto a jugarla En el celular Sí Porque si bien Este videojuego Está preparado Para celulares Y tablet De hecho Está optimizado Súper bien Pero ahí estamos Con cosas Pero igual Juegarla en una pantalla Grande es más cómodo O sea Como cualquier videojuego Para introducir un poco Dentro de lo que es el juego El Arena of Valor Es un moda Muy parecido A lo que es League of Legends Ya Donde hay diferentes mapas De 5 vs 5 3 vs 3 También hay un mapa Donde se puede jugar 1 vs 1 Existen los niveles Las ranked Hay mucho A ver Es todo muy parecido A lo que es League of Legends Si sabes jugar League of Legends Te va a gustar este videojuego Si no conoces todavía mucho El mundo de los MOBA Es el momento de Descubrirlo Y meterte a jugar Arena of Valor Con 77 personajes Donde además Tenemos todo lo que son Los tipos de héroes Que están los magos Los tanques Tenemos los que serían DPS O daño de rango Soportes O sea Es un MOBA completísimo El cual actualmente Está llegando a un nivel Mucho más competitivo El día de hoy Donde ya se han realizado Diferentes torneos Diferentes Premios También para los equipos Y las comunidades Se van organizando En torno a este videojuego Ahora vamos a ver Un poquito Lo que sería El juego en sí Donde justamente Si pueden ver Quizás aquí No muy de cerca Pero en la esquina izquierda Está lo que sería El mapa Que es idéntico A lo que es League of Legends O sea Tres carriles Superior Medio e inferior Una jungla Donde tú puedes estar También Ahí subiendo de nivel A tu personaje Y se basa En el mismo concepto De yo voy farmeando Minions Conocidos por la mayoría Para conseguir oro Y a través del oro Vamos armando Nuestro personaje En este caso Si no me equivoco Sacaste uno Que sería una especie De tanque Sí Que está ahí tirado En este momento Pasa Me mataron Ahí revivís Son cosas que pasan Y bueno El fin de esto Es llegar al nexo enemigo Botando torreta Tras torreta Con tu equipo Ventajas Que se juega 5 contra 5 Personas reales En tiempo real Eso es muy bueno Ya que lo hace Algo mucho más Entretenido de pasar Y son partidas No tan extensas O sea Llega a los más A los 15 minutos Y ya tenemos Todo lo que sería La partida concluida Para ver Que equipo gana El formato Que entrega En este caso Este MOBA Tiene una ¿Cómo es que se llama? Una versatilidad De personajes Demasiado grande Porque ya habían aparecido Otros en celulares Los cuales Quedaban topados Con la cantidad De personajes Para utilizar Entonces Se ha sido un juego Que al poco tiempo Ya eran fome En el caso De Aeronauts Valor Además de los gráficos Optimizados Aparte de todo Lo que está entregando Como empresa El desarrollador Para hacer crecer Más este videojuego A nivel competitivo Está el asunto De cuántas O sea Cuántas personas activas Están jugando Uno de los más descargados El día de hoy Empezó hace poco Entonces yo De verdad chicos En este caso Este videojuego El Aeronauts Valor Lo recomiendo Y si lo podemos jugar En Joydi Para jugarlo en la tele Mucho mejor O sea Cristóbal no ha parado Está pero metidísimo Metidísimo En el Aeronauts Valor Y en una tele De verdad Que por mi Esto es Muchamente tenido Yo lo probé En el celular Primero Para ver Cómo era Cuando recién apareció La sensación De botones Por tenerlo Jugado en un joystick Digamos Es distinta Es distinta A tocar pantalla Que uno no sabe Si apresionado No apresionado Entonces Es un poco El valor agregado Que da Joydi Que uno no lo puede jugar En modo consola En el televisor En el televisor Y por cable HDMI O sea Simplecito Ganaste más encima Bien Ganamos en el gameplay Y como este Muchos juegos Están disponibles Gratuitamente En la Play Store Para descargar Eso es lo más importante De Joydi Bueno Destacando aquí Obviamente Te sacan Lo que sería Cómo salió Cada personaje Cuando uno está viendo El famoso KDA Que es Muerte, asesinato Y asistencia Y te van subiendo De nivel Dentro del videojuego O sea En resumen Arena of Valor Es un videojuego MOBA Muy parecido A League of Legends La diferencia Es que en vez De estar en tu computador Puedes estar En el metro En el living Jugando con Joydi Podemos estar En diferentes lugares Aprovechando este videojuego Así que Este sería el review Y el gameplay Del día de hoy Gracias a Mr. Big También Que nos entrega Toda la energía Y todo el Big Power Para hacer estos gameplay A ti Cristóbal Que te vamos a esperar En un próximo capítulo Para poder profundizar Mucho más En lo que es Joydi TV Aquí en Gamers Como tú Muchas gracias Amigos de Gamers Como tú Nos encontramos En la Gaming House De Revered Esports Y estamos en este momento Con nuestra querida amiga Estefanía Saedra Aquí Para conversar Un poquito De lo que se viene Cómo se sintieron Y comencemos por esa parte Cómo se sintieron Participando En una final De la CLS Esta vez La final Fue Fue una experiencia Nueva para nosotros El único que había llegado A finales Fue Rackis Anteriormente Con su equipo Laskin Y también Guaranguelos Que llegó a una final Allá en LAN Pero Como equipo En general Fue muy rica Fue una experiencia Súper Como llena de emociones Nos hizo crecer Profesionalmente mucho En general Fue buena A pesar de que perdimos Pero Se demostró Que el equipo Puede dar más De lo que la gente De verdad piensa Así que No, bien Súper bien Y yo creo que Por ahí está el tema Ahora Del Pueden dar más Con una conformación Nueva Nuevas integraciones ¿Qué es lo que esperan Para la copa Que se viene ahora De clausura? Comencemos por esa parte La copa clausura ¿Cuáles son las proyecciones Las metas? ¿Qué han comentado Los chicos que quieren? Bueno La idea La copa clausura Obviamente es ganarla Ya Vamos por otra final Por lo menos Ese es nuestro Nuestro piso Ir a otra final Sea en Chile En Perú O en cualquier parte Lo importante es llegar Respecto a las incorporaciones Nuevas Solamente se incorporó Una persona Que es Lucas Lucas Negro Que vino a reemplazar a Fitz Quien se fue a Brasil A sus tierras a jugar Así que Bien O sea La expectativa que tengo De Lucas Es súper alta La verdad Porque igual ha demostrado Como el crecimiento Diariamente Porque él aprende rápido Le gusta aprender Le gusta estudiar el juego Y los chiquillos Básicamente Tienen una expectativa Igual Buena Buena Positiva Súper positiva Que A pesar de que perdimos Obviamente La CLS De apertura Eso como que Les dio un poco De más hambre Para decir Oye Pudimos llegar a la final Podemos llegar a una segunda final Y por qué no ganarla Nos encontramos con Rod El jungla de Revirt Esport En este momento Primero quiero saber Cómo estás Y cómo te estás preparando Para lo que va a ser La copa De clausura De este año Llegamos hace Una semana Más o menos Y empezamos a practicar Y la verdad que Me está yendo bastante bien Más que nada Porque todos estamos jugando solo que hubo Así que Estamos bien con el tema De las mecánicas Sé que otros equipos Están empezando Recién con ese tema Y Nada como que estamos muy Muy Ansiosos por jugar la copa Y ahora yendo al grano ¿Qué esperas tanto para Como equipo Para lo que es CLS Y lo que es Rift Rivals Ok Para CLS Ya que es la última Es nuestra última oportunidad Para ganarla Y bueno Aprovechemos Que Vamos a aprovechar Que salimos segundos Para O sea ¿Por qué salimos segundos? Vamos a A hacer Todo lo que Pensamos que hicimos mal Lo vamos a A mejorar Y nada Esperemos ganar Obviamente ¿Y en Rift Rivals? Que eso va a ser Instancia Internacional Bueno Nuestra idea En la apertura Cuando fuimos a la final Era ganarla Obviamente Para ir a ganar la experiencia Al MSI Así que Esa experiencia Que no tuvimos Es la que Vamos a aprovechar En Rift Rivals Así que Es más que nada Para ganar experiencia Internacional Para medirnos Con nuestros equipos Que son Obviamente muy buenos Y bueno Yo más que nada Contra Audi Contra Revolta Veremos más o menos Como estamos Ahora pasando Lo que Se viene En Rift Rivals Que es una gran Instancia Internacional Para quienes no saben Dónde se compite Por regiones En este caso Estaríamos con Los de Brasil Latinoamérica Norte Y Latinoamérica Sur Y estaría KLG Y Revirt Entonces ¿Qué es lo que esperamos Y vamos a poder ver De Revirt Ahí? Porque es una instancia Internacional No deja de ser menos Sí En nuestra primera Instancia Internacional Como equipo Así que Estamos súper entusiasmados Queremos que llegue La fecha ya Que si no me equivoco Es la primera semana De julio Que vamos a estar Viajando a Brasil Porque el torneo Se juega En tierras brasileras Así que Vamos a arrancarnos Del frío un ratito Aprovechar un poco Sí Aprovechar un poco Pero tenemos Harta 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 ganas De llegar allá Y dar un buen papel Junto a KLG KLG también Hemos tenido como Harta Se han juntado Harta ganas Entre los dos equipos Para poder ganar El Rift Rivals Y que la copa Se quede acá Bueno eso es importante Y aparte sirve Para medirse A nivel internacional O sea Sabemos que Quizá LAN es un poquito Más cercano A lo que es LAS Ahora Y Brasil Es un poquito Siempre uno lo ve Un poco más arribita Entonces da una buena instancia Y para ir finalizando Y aparte de agradecerte La invitación Quiero que inviten A nuestros amigos También a apoyar A Revirt Tanto en CLS Rift Rivals Y todos los que se les viene Por delante Porque de verdad Se ven un camino Entretenido Y que yo sé Que les va a ir bien Si va a ser entretenido Chiquillos Así que los dejo Cordialmente invitados A que nos sigan En nuestra página De Facebook Revirt Esports En nuestro Instagram Que es Revirt-esports Y en nuestro Twitter Que es Revirt-esports Ahí nos robaron Un poco el Revirt Así que Ese es el más entretenido Donde se interactúa Todo el día De hecho aparece Oreo Muy famoso Para los que lo seguimos En redes sociales Bueno amigos de Gamers Como tú Los dejamos hasta aquí Desde la Gaming House De Revirt Esports Y nos encontramos En una próxima ocasión Ojalá con Mejores noticias Yo tengo fe A la casa Así que La people siempre Va a ser bienvenida A nuestra casa Así que Muchas gracias Chau